Unos 7000 fans se dieron cita en la primera edición del Saturday Night Fever, un mini festival de Benicassim que acogió en su primera edición madrileña a Morrissey, My Bloody Valentine y Siuxi como principales reclamos. He venido a ver a uno de mis artistas favoritos que es Morrissey y también a Siuxi. He aprovechado la coyuntura del festival, pues muy pocas veces se puede ver a dos artistas muy grandes como ellos. No faltó un recorrido por la historia de los éxitos de los Smiths a manos de Morrissey ni el sonido de las guitarras de My Bloody Valentine. Un festival en el que la música y las ganas de bailar pudieron más que los 37 grados de calor que registraba la capital española al comienzo de la jornada. En función de su éxito, los organizadores del evento se plantearán ampliar el festival a una segunda noche en próximas ediciones. Y a decir por el ánimo de los asistentes, seguro que repiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!